Todos me hablan de ti, de como fui un bobo Que te perdí por ser torpe, yeah Yo ni sé más, si con otro estamos No de tu amor, yo lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo A donde tú estás, te quiero ir a ver Enviame el ok, yo lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo